Ustedes ya saben que soy fanboy de Dragon Ball, ¿cierto? Así que como fanboy que soy de Dragon Ball, tengo el canal lleno... No tienen ni idea cómo debía este video, de hecho, me lo debía a mí también. Pero bueno, vamos al intro y seguimos con esto. Yo soy Silver y bienvenidos a este video sobre este papucho llamado Tenshinhan. Si hay algo que todos sabemos, ya sea si eres fan de Dragon Ball o si solo te gusta la franquicia, es que es un shonen simple. Es decir, Toriyama no nos presenta una forma de narrar y un argumento súper complejo. Aunque ojo, esto no es porque a Toriyama no le dé para algo así, sino porque ese no es su objetivo. Dragon Ball es un shonen cuyo enfoque es más entretener. Y creo que el fiel reflejo de esto es que a Toriyama le gusta más enfocarse en el humor y en las peleas que otra cosa. Sin embargo, una de las primeras veces en las que intentó profundizar lo hizo con Tenshinhan. Ahora, aclaro que para este video me centraré en el manga y el vigésimo segundo torneo de artes marciales. Aunque claro, usaré imágenes del anime porque si uso las del manga Shueisha entra en modo Berserker y me quema el canal. Pero bueno, lo interesante con Tenshinhan en esa época es que era quizá el primer personaje antagonista u oponente de Goku al que se narraba como un peleador y como persona. Y esto en realidad era porque Tenshinhan no solo era el rival de Goku, sino que también era la representación de los dos caminos del artista marcial. Si hablamos de Tenshinhan como un peleador, sin duda alguna tenía un nivel excelente. Hay que tener en cuenta que para la escala de poder que había en ese momento, Yamcha no era débil. Sí, con el tiempo Yamcha se convirtió en un verdadero meme y también en ese instante era inferior a Goku, Tenshinhan y a Kichun. Pero hasta ese entonces Yamcha tenía un gran nivel y a pesar de que lo liquida sin usar todo su poder y si se compara con él, Yamcha parece un debilucho. La verdad es que Tenshinhan sí reconoce que el nivel de Yamcha como artista marcial era alto. Sin embargo, Tenshinhan lo liquida sin mayores problemas y por si no fuera poco, después contra Yaki Chun demostró que era capaz de pelear sin complicarse tanto contra el tipo más reconocido a nivel mundial. Y de paso nos arrojan que Tenshinhan era mejor que el maestro Zuru y Roshi. Es cierto que después del torneo Roshi le dice que si la pelea hubiese continuado, habría perdido. Y entiendo que a mucha gente en su momento le pareció una broma más de Roshi, pero a fin de cuentas eso era verdad. Tenshinhan sí era más fuerte que el maestro Roshi. Aunque claro, de haber continuado la pelea con la experiencia del maestro Roshi seguramente le habría causado problemas a Tenshinhan. También hay que destacar que el hecho de que Tenshinhan hiciera un Kamehameha es completamente coherente. Recordemos que dice que es algo muy fácil para alguien como él. Y aunque esto suene arrogante, es la verdad. Ya que también hay que recordar que Goku hizo el Kamehameha con solo verlo una vez. Y siendo también muchas veces más débil que Tenshinhan. Ahora bien, por aquí termina más o menos todo lo que se puede ver de Tenshinhan como un peleador. Y sí, después en su pelea con Goku seguiría demostrando que sacando a Picoro era uno de los dos peleadores más fuertes del mundo. Pero lo importante es que a partir de su pelea con Roshi, Toriyama nos empieza a narrar algo más interesante. Que sin ser algo súper complejo, era algo más profundo también. Resulta que el supuesto sueño de Tenshinhan era convertirse en el asesino más famoso del mundo. Idea que Roshi comienza a desmoronar poco a poco durante su pelea y que confirma luego de dicha pelea. Siendo honesto, al principio me generaba dudas cómo Roshi se dio cuenta de que Tenshinhan no era un asesino. Pero viéndolo en retrospectiva, hay pequeños indicios de esto en sus diálogos. Sobre todo en la primera frase que dice Tenshinhan antes de comenzar a pelear. Aquí él le dice a Jackie Chun que le demuestre todas sus técnicas. Cosa que si lo miras en retrospectiva se contradice con la filosofía del asesino. Ya que si nos fijamos en Tao Pai Pai, el ejemplo a seguir de Tenshinhan. La verdad es que algo como las habilidades del oponente no era relevante para matar a alguien. Por lo tanto con todo esto Tenshinhan demostraba que era más un guerrero que un asesino. Y que solo estaba en ese camino porque el maestro Tzuru lo estaba manipulando. Ya que de partida si genuinamente quería ser el mejor asesino. Pues entonces ya no necesitaba a su maestro. Tenshinhan en ese momento ya era mucho más fuerte que Tao Pai Pai y que el maestro Tzuru. Pero bueno después de que Roshi se rinde Tenshinhan va a preguntar por qué lo hizo. Aquí Roshi le habla de sus discípulos pero lo interesante es que le confirma a Tenshinhan que en el fondo no es un asesino. Y que llegó a esta conclusión por la forma en la que pelearon y por el hecho de que Tenshinhan no quedara satisfecho con el resultado de la batalla a pesar de haber ganado. En resumen, Roshi le da a entender que el motivo por el cual no está conforme a pesar de ganar es porque en el fondo más que asesinar lo que Tenshinhan anhelaba era superarse y superar a su oponente. Cosa que apuntaba más hacia el camino del artista marcial que hacia el del asesino. Además de que si fuera un asesino sin duda Tenshinhan habría ido a asesinarlo después del combate. Pero en vez de eso fue en busca de entendimiento y comprensión. En ese momento obviamente Tenshinhan no entendía nada ya que si bien él ya tenía esa inquietud desde hace mucho tiempo. La verdad es que esa era la primera vez en que otra persona cuestionaba el camino que estaba siguiendo. En pocas palabras en el fondo de su corazón estaba esperando que alguien confirmara que esa inquietud era genuina y que se estaba equivocando. Sin embargo aún necesitaba un empujón más ya que el respeto y la gratitud hacia su maestro no eran algo fácil de desmoronar. El primer indicio de esa inquietud se da durante la pelea de Goku y Krilin. Tenshinhan sigue sin darse cuenta pero al ver la habilidad de Goku jamás siente sed de sangre sino que siente admiración y ganas de demostrar que es mejor. Y es por eso que él no dice que lo va a matar ni durante ni al final de esa pelea. Durante su pelea con Goku Tenshinhan demuestra que es una verdadera máquina y también que se inventó el Haikyuken una de las técnicas más raras de todo Dragon Ball. Después de esto Goku le demuestra que tenía el mismo nivel que él y aquí es cuando Tenshinhan comienza a despegarse completamente de su camino de asesino. Cuando Goku le mete una paliza Tenshinhan jamás le dice que lo va a matar, todo lo contrario, lo que dice es que va a ganar el torneo, cosa que sería imposible si lo matara. Y también le dice que está muy feliz de haber encontrado a alguien que esté a su altura. Y es que él no se daba cuenta, pero aquí estaba representando el espíritu de un artista marcial en estado puro. Es decir, del supuesto asesino más famoso del mundo ya no quedaba nada, pero la llave para reconocerlo abiertamente vino justamente de la persona que lo tenía encadenado. Resulta que mientras Tenshinhan estaba en la plenitud a nivel de espíritu de un artista marcial, al paquete del maestro Zuru se le ocurre hacer trampa. Cuando Tenshinhan se da cuenta de esto rápidamente le pide a Chaos que deje de paralizar a Goku. Ahora bien, es cierto que el maestro Zuru es un pelotudo y le dice que el torneo da lo mismo, que lo mate y punto, pero viéndolo con algo de perspectiva esto no estaba mal. Es decir, el maestro Zuru le estaba ordenando que se comporte como un asesino, que se limite a una misión y listo. Pero el problema aquí es que lo que el maestro Zuru no sabía es que le estaba ordenando asesinar a un artista marcial. Es por eso que Tenshinhan le dice claramente que para él es más importante ganar el torneo. Y además le da a entender que en el caso de que no estuvieran compitiendo, él no lo mataría porque en el fondo él no quiere ser un asesino. Al decir esto se da cuenta de una que lo que está diciendo es terrible a los ojos de su maestro. Y es por eso que Tenshinhan ni siquiera lo mira a la cara, sino que mira todo el tiempo hacia el piso. Otra muestra de esto es que luego de que Roshi manda a Zuru a otro manga, Tenshinhan comienza a sacar todas sus emociones de golpe. Y le grita a Goku que para poder pelear con él traicionó a su maestro. Así que le da a entender que lo mínimo que le queda por hacer es ganar para que al menos valga la pena y tenga sentido el camino que eligió. Al final ya todos sabemos lo que pasó. Tenshinhan peleó como un artista marcial contra Goku y al final ganó por un detalle. Ahora bien, esto es algo que no sale en el manga pero que me pareció una maravilla por parte de Toei. Y me refiero a la escena en la que todo el público que asistió al torneo fue al lugar donde estaban Tenshinhan y Goku. Obviamente esto se hizo para enfatizar un poco más en la amistad de Goku y Krilin. Pero también se tiene un detalle genial con Tenshinhan. El punto es que Tenshinhan recupera la conciencia y de repente se ve rodeado de toda esta gente que no lo conoce y que él tampoco conoce. Pero por algún motivo estas personas estaban emocionadas por él y no paraban de felicitarlo. Él de verdad no entiende qué está pasando y por qué le están diciendo todas estas cosas. Y entonces es cuando aparece el maestro Roshi y le dice el significado detrás de todos estos aplausos. Roshi le da a entender que su deseo de ser un artista marcial terminó tocando el corazón de estas personas y que por lo tanto el paso que acaba de dar hacia este camino no fue en vano. Al final Toei remata esta escena con la gente ovacionando a Tenshinhan y a Goku y también con la primera vez que vemos sonreír a este personaje como un artista marcial. Con el tiempo Tenshinhan seguiría haciendo cosas en esta franquicia. Sin embargo ya para finalizar este video me voy a quedar con el que creo yo es un momentazo y es cuando después del torneo se encuentra con Yamcha. En el anime se ve un poco más duditativo pero en el manga no duda ni un segundo y apenas lo ve va y se disculpa por lo que le hizo. Y esto habla muy bien del personaje porque a pesar de que era un tipo muy orgulloso con esto demuestra que tiene mucha madurez y que es capaz de afrontar sus errores sin esconderse. Como dije anteriormente Toriyama no intenta hacer cosas super complejas pero con Tenshinhan nos presentó que hay dos caminos en la vida de un peleador. El de convertirse en un artista marcial y el otro camino del odio y la oscuridad. Con el tiempo en la historia de Mutaito, Roshi y Itsuru se sigue narrando esto pero hasta este punto de la historia Tenshinhan fue el personaje mejor profundizado y con la evolución más definida de Akira Toriyama. Si te gustó este video dale like que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al discord del canal, sígueme en las redes sociales como twitter y facebook y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad un millón de gracias por ver este video.